Estoy seguro que si se dé esa batalla, los van a derrotar y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció este lunes a su aliado Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Venezuela. Durante una cumbre virtual con jefes de Estado del ALBA, Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría. Según el dirigente sandinista, Colombia podría ser el escenario donde se arme una contrarrevolución venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela y en donde dijo Estados Unidos tiene bases militares. El mandatario nicaragüense comentó que no ve al presidente colombiano Gustavo Petro alimentando ese posible ejército mercenario, pero sí a otros ex gobernantes entre los que mencionó a Álvaro Uribe y a Iván Duque. Ortega aconsejó a Maduro a prepararse para dar la batalla y derrotarlos, porque estoy seguro que si se da esa batalla los van a derrotar. Tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla, comentó. Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo, pese a que las autoridades electorales de Venezuela aún no han presentado las actas de un proceso que la oposición ha denunciado como fraudulento. ¿Y usted qué opina de este ofrecimiento por parte del mandatario nicaragüense a Nicolás Maduro? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado. ¡Gracias!